Se recibió y cobró los cheques. Esos cheques él no los declaró al impuesto. Igualmente, en sus cuentas, las cuentas de las que se tiene conocimiento el Ministerio Público, porque nosotros no tenemos conocimiento de todo, porque no hemos podido investigar en sus cuentas, no hemos podido pedir a Sudeban que nos mande el estado de sus cuentas, porque eso es un acto de persecución penal. Pero él en sus cuentas recibió dinero en efectivo también. Y ese dinero en efectivo que recibió en sus cuentas, tampoco fue declarado al impuesto sobre la renta. No los declaró, no los señaló como percibido. Y también en sus cuentas fueron depositados unos cheques. Y esos cheques tampoco el diputado Mardo los declaró. Si eso era para obras sociales y era una fundación, ¿por qué los reciben en su cuenta? En su cuenta no los puede recibir. Si hay una fundación que es benéfica, ¿qué? Que reciba la fundación. Pero si usted va a cumplir horas sociales y ese dinero se lo donaron, usted tiene que declararlo como donado en su impuesto sobre la renta, porque así establece la ley. Y la ley dice que si usted lo recibe, por lo que sea, usted tiene que declararlo. Y si no lo declara, incurre en delito. Y el delito se llama defraudación tributaria. Y nosotros tenemos unos elementos que lo vinculan a ese hecho. Nosotros no tenemos, no hemos iniciado la investigación penal, porque la investigación penal se inicia una vez que el Tribunal Supremo de Justicia autoriza al Ministerio Público. Nosotros sí podemos practicar diligencias de investigación que impliquen persecución de otras personas, pero no contra él. ¿Y cuáles son los hechos que implican persecución penal contra una persona? Imputarlo. Nosotros no lo hemos imputado. Pedir sus estados de cuenta, que queremos pedirlo, pero no podemos hacerlo. Tampoco lo hemos hecho. Citarlo para que venga y declare en su condición de imputado. Tampoco lo hemos hecho. No lo hemos allanado. No le hemos pedido privativa de libertad. Esos son los actos de persecución penal. Pero si en esa investigación yo pido las cuentas de la persona a quien le dio los cheques a él, eso no es persecución penal respecto a él. ¿Se entiende persecución penal personalizada? De acuerdo a nuestra ley, nuestra Constitución y a nuestras leyes cuando se ejecutan esos actos que yo acabo de mencionar. Esto fue expuesto ayer en el Tribunal Supremo de Justicia. Segundito. Pero también nosotros señalamos que hay elementos que también vinculan al diputado Richard Mardo con el delito de legitimación de capitales. Yo voy a explicar qué es el delito de legitimación de capitales. Es obtener dinero ilícito, disfrazarlo, incorporarlo al sistema económico. ¿Cómo se puede incorporar? Por ejemplo, dando cheques, recibiendo cheques, pasando cheques de una cuenta para otra, recibo cheques de empresas privadas, de personas naturales, los saco. Esa es la forma de lavar el dinero, incorporarlo al sistema económico, el dinero lavado. Porque el lavado de dinero, blanqueo de dinero, es lo mismo que legitimación de capitales. Y existen elementos que vinculan al diputado Richard Mardo con la Comisión del delito de legitimación de capitales. El diputado Pedro Carreño solicitó a la Oficina Nacional Antidrogas a través de la Dirección contra la Legitimación de Capitales y la Coordinación de Información Financiera que hiciera un análisis de los estados financieros del diputado Richard Mardo. ¿Y usted sabe cuál es la conclusión que llega la Oficina Nacional Antidrogas? Que pudiésemos estar en presencia, de acuerdo al análisis que se hace de los estados financieros del diputado Richard Mardo, que pudiéramos estar en presencia de un delito de legitimación de capitales y la recomendación es que el Ministerio Público investigue. Entonces, eso de recibir dineros que no se saben de dónde, dinero ilícito, que no se sabe de dónde provienen, porque no se sabe de dónde proviene el dinero. ¿Por qué motivo se da el dinero? Y el destino final que se le da el dinero. Eso, nosotros sí, si lo relacionamos con el delito de defraudación tributaria, eso nos da un indicio de que pudiésemos estar frente a un delito de legitimación de capitales. Y eso fue lo que el Ministerio expuso el día de ayer en la audiencia convocada por el Tribunal Supremo de Justicia para debatir acerca de la procedencia o no de la solicitud de antejuicio de mérito. Antejuicio de mérito o antejuicio para seguir por causa penal, por vía del procedimiento ordinario una causa penal. porque el antejuicio de mérito es un requisito previo, lo dice la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ni siquiera lo subrayé, pero lo voy a buscar aquí. Se admitirá, ha concluido el debate. La sala plena, dice el artículo 117 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Se da el debate, expone el Ministerio Público, expone la defensa, hay réplica, contraréplica, ha concluido el debate. La sala dentro de los 30 días continúa declarada... No, no, perdón, ya va, pero... El único aparte, aquí está, ajá. Si de las actuaciones cursantes en el expediente, la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia consta... No, tampoco es aquí. En caso de no constatar, no lo encuentro, ya va. 117. Bueno, lo cierto es... Por favor, búscamelo. Lo cierto es que la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señala de manera expresa aquí de haber mérito para el enjuiciamiento, es decir, terminada la audiencia, las actuaciones del fiscal o la fiscal general o quien haga sus veces, ajá, declarará que se inicie la evaluación penal a los fines de dictar un acto conclusivo. Es decir, que luego que el Tribunal Supremo de Justicia declara que hay mérito, en caso de que declares que hay mérito, es que se inicia la investigación penal para después dictar un acto conclusivo para que él pueda ejercer su derecho a la defensa y de decidir si los elementos son elementos de convicción. Acuérdense que durante una investigación se recaban elementos que van a lograr el convencimiento de quien está haciendo la investigación y el convencimiento del juez. Y en ese laxo la persona puede decir no, es que tal prueba no le evacúes. Entonces, fíjense que en el escrito que presentó la defensa del diputado Richard Mardo, ellos señalan un cheque, que el cheque es de 107 mil, no, que ese cheque, que fue el único que desconoció, porque ni en la audiencia, ni en el escrito ellos negaron esos cheques, o sea, los doy por cierto. Si yo digo, mire, estos cheques son suyos, usted los cobró y usted incurrió en defraudación tributaria y usted hace mutis, presumo yo que está admitiendo, el único cheque que dijo el que no era de él era el de 107 mil bolívares. Y cuando el Ministerio Público hizo su exposición, nada dijo sobre ese cheque, porque lo estaba negando. Pero incluso en la audiencia de ayer ni sus defensores, ni el diputado Richard Mardo negaron los hechos. Lo que se han dedicado es hacer una campaña a través de los medios de comunicación, que por cierto, llama la atención al Ministerio Público también de dónde salieron esos fondos para semejante campaña. Parece una campaña para... Electoral. Electoral, correcto. Parece una campaña electoral. O sea, la defensa a través de los medios de comunicación, la defensa mediática, pero no hay defensa, defensa de derecho, del Estado de derecho, o sea, invocar el derecho, sino se han dedicado a desvirtuar el derecho. Yo no estoy inventando la norma, la norma existe en el código, en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y las reiteradas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, que no baje la sentencia, pero hay una sentencia referida a los militares golpistas de 2002, que es del magistrado Carrasquero. Aclara perfectamente lo que es el antejuicio de mérito, ese es del año 2004, ahorita no tengo la fecha exacta, pero es 2004, la sentencia por la cual el magistrado Carrasquero se pronuncia acerca del antejuicio de mérito en el caso de los militares golpistas que dieron el golpe de Estado en el año 2002. Se explica claramente la naturaleza del antejuicio de mérito. Si la persona no le gusta la ley, que acude a la sala constitucional a pedir la derogatoria de esa norma porque no le gusta, pero mientras ese sea el ordenamiento jurídico, tenemos que ceñirnos al ordenamiento jurídico. Y el Ministerio Público con fundamento a los elementos que tienen en sus manos, elementos que vinculan, yo no puedo decir que son elementos de prueba porque no constituyen elementos de prueba, si no está tanto no se presenta una acusación también, esto es de derecho, la acusación, cuando uno acusa, porque mientras está investigando surgen elementos de convicción, pero cuando uno va a acusar es que presenta los elementos de prueba, mientras tanto son elementos de convicción. Estos casos, los elementos que vinculan al diputado Richard Mardo costan en el expediente una denuncia presentada por el diputado Pedro Carreño, una, el, el acusación de la copia, el video de la transcripción de lo ocurrido en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, la relación de los cheques emitidos por el diputado, digo, recibidos por el diputado Richard Mardo, ya, yo les voy a leer las cifras sin mayores detalles para no hacer esto muy largo, 12.000, 6.000, 6.000, 70.000, 5.000, 435.000, en efectivo, estos son bolívares, 152.000, 152.265 bolívares, 207.500 bolívares, 172.000 bolívares, 46.201 bolívares, 68.400 bolívares, todo esto en dinero efectivo, y el argumento es que eso no se registró como actividad sospechosa, vamos a investigar por qué estas sumas tan altas no fueron, no fue notificado el Ministerio Público como una actividad sospechosa, si cualquiera le depositan en su cuenta para que tenga conocimiento 152.265 bolívares en efectivo, enseguida se activa un dispositivo y notifica al Ministerio Público de una actividad sospechosa, ah bueno, le hicieron 5 depósitos en efectivo, no sé cuánto suma esto, pero debe estar por el orden de los 700, 800.000 bolívares, y no se activó, vamos a investigar eso también, además de eso, 20.000 bolívares, otro cheque, 57.500, 1.935.885, uno va sin cheque de gerencia a un banco y le empiezan a preguntarle, un cheque por 30.000 bolívares, ¿qué va a hacer usted con ese cheque? Explique, ¿qué va a hacer? Uno tiene que justificar, consignar, la justificación de para qué es ese cheque, bueno, aquí ocurrió algo que nada, un cheque por 330.000 bolívares, 20.000, 63.000, 109, 15.000, 16.000, 17.000, 1.400, 712.000, 688, 30.000, 20.000, 30.000, o sea, unas sumas que si las totalizamos nos da más de 2 millones de bolívares, bueno, en todo ese tiempo que tengamos conocimiento, que el Ministerio Público tenga conocimiento, el diputado declaró solamente 548.960, cuando estaba recibiendo 2.449.724, lo que sea la suma, tiene que declararla, porque nuestra ley dice que hay que declarar lo percibido, lo verás, lo cierto, no es que uno tiene que inventar, entonces, con fundamento a eso, nosotros consignamos una serie de recaudos, les decía, la relación de los cheques, la relación de las cuentas bancarias, aparecen 14 cuentas, no sabemos si las tiene, queremos verificar si efectivamente están esas 14 cuentas, tenemos los estados de cuenta, de una cuenta de Banesco, 01-34-0783-5178-3302-420-4902, una cuenta de Banesco, donde nosotros, tenemos los estados de cuenta y constatamos allí lo que recibió, en esa cuenta nada más, las declaraciones de impuestos sobre la renta del diputado Richard Marto, correspondiente a los años 2009 al 2012, el informe de la Oficina Nacional Antidrogas, de la situación financiera y patrimonial del diputado Richard Marto, de las conclusiones que nosotros sacamos de ese informe, es que el diputado declaró solo el 21% de lo que verdaderamente recibió, él estaba en la obligación, todo venezolano está en la obligación de declarar lo que ha recibido, y además, cuando empiezan a depositar en la cuenta de un diputado, de un funcionario público, un fiscal, cualquiera, depositan sumas de dinero, un juez, como se llame, funcionario público, ¿usted tiene que justificarlo? Tiene que justificarlo, porque ese es el ordenamiento jurídico venezolano, y la norma se cumple aún en contra de la voluntad del sujeto obligado, no es que yo voy a hacer lo que quiero, no, porque yo quiero recibir, no, aquí hay unas leyes, hay una constitución y unas leyes que obligan a todo venezolano someterse a eso.